Me compré una cajita feliz, me compré una cajita feliz La playa era para el nene, era un vino y yo lo compré para mí Me compré una cajita, mi bebito fiu 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 Al nene era un vino y yo lo compré para mí ¡Muy bien, palo! ¡Hizo el albaco! ¡Caco! ¡Caco!